Vamos a brindar, ¿cuál es mi gusto, por favor? ¿Es el momento de brindar? Mira, tú te apartabas. ¿Quieres hacer un ritmo para mi amiga Carmen? ¿Está grabando? ¿Me oye? Un, dos, tres. ¡Salud! ¡Acción! No, carito, bueno, todas queríamos salir, todos, perdón, queríamos salir a comer contigo porque hoy es este último almuerzo de soltera. Después de tantos almuerzos y de tantas cosas que hemos pasado juntos, con las chicas y los chicos y conmigo. Y te traje una tarjetita que dice para la futura novia, que trae un keque que no está bonito, que parece de baby shower, pero no es. Y dice, para la futura novia, con los mejores deseos de una vida llena de felicidad y matrimonio, llena de amor, porque te conozco hace mucho tiempo, porque sé quién eres, porque te mereces ser amada, ser feliz y que te hagan feliz, es que hoy deseo lo mejor de corazón. Nunca olvides que seguro tendrás momentos difíciles, seguro que extrañarás tu vida, quizás tu corazón se cansó de llorar y decidió luchar por alcanzar lo que quería, aunque quizás conociste el amor, aunque quizás dejaste de creer en él algún día, hoy te quiero recordar que no estás sola y siempre tendrás una amiga para disfrutar, reír, llorar, ayudar, pero sobre todo para acompañar, que Dios te bendiga y te cuide mucho. Saludos por la novia. Saludos por la novia. Saludos por la novia. Ay, fita felicidad. Dios te bendiga mucho. Saludos. Saludos.